Y hola que tal familia. ¿Estás cansado de siempre tener la misma iluminación fea del Craftsman? ¿Esa agua aburrida? ¿Tratas de instalar un shader que vistes en internet, pero resulta que ese shader era para dispositivos gama alta? ¿Y resulta que tu teléfono es uno gama mierda? ¿Digo gama baja? Pues no te preocupes ya que en el día de hoy les vengo trayendo un top 3 mejores shaders para Craftsman actualizado, y lo mejor, que son para gama baja, así que, comencemos con el vídeo del día de hoy. Hola, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Primer servidor con x su madre, perdón, quis decir shader, es que es la costumbre, ustedes entenderán xd. Hola, para este primer puesto, les traigo los Lumatrix Shaders, este es un shader gama baja, que podrá correr en un teléfono con hasta 1 giga de RAM, este shader tiene unas muy buenas sombras en de los árboles, también cuenta con movimientos en las hojas, algo que se agradece mucho la verdad. Así se vería en los interiores con las antorchas, la verdad se ve muy raro. Así es como se ve el agua por fuera, esta agua tiene un brillo que a la hora de verla no molesta tanto, y eso le da un punto positivo, así se vería debajo del agua, se ve muy azulado. Este chalet también cuenta con una neblina de fondo, así como para que se vea mejor el shaders, eso le da un buen toque jaja. Y bien, así se ve de tarde con este shaders. De noche, y ya de muy noche, y bueno familia, creo que eso sería todo por este puesto. Y continuamos con los Lum Shaders. Este shaders nos da un poco de saturación al juego, que la verdad se ve muy bonito, no es tan brillante, ni tan oscuro, y la verdad es que eso le da un punto positivo. Este shader cuenta con movimientos en las hojas de los árboles, pero, no cuenta con sombra, y eso lo entiendo, ya que estos shaders son para gama baja, pero si cuenta con una textura, que hace que el césped sea todo de color verde, para subir FPS, y la verdad hace que se vea bonito jaja. También contamos con un sol redondo, que la verdad se ve bien, pero no cuenta el cielo con nubes, y se sabe que es para tener más FPS. El agua no cambia mucho por fuera, pero si cambia por dentro, se ve mejor que en el primer shader. Así se ve en los interiores con las linternas, esto de acá dentro no me gustó tanto, ya que se ve un poco, o mejor dicho, muy oscuro. Así se ve de días, de tarde, de noche, y de muy noche, y bueno familia, eso fue todo por este segundo puesto, así que, vamos con el tercer y último shader. ¿Ya conocías los Boom 4 Low Shaders? Y si no los conocías, pues aquí te los traigo. Este shader, cuenta con una ambientación cálida, que a muchos les puede encantar esta iluminación. No cuenta con movimientos en hojas, porque esta es la versión Low, o sea, que este es para dispositivos gama baja, pero, si cuenta con unas increíbles sombras. En el cielo no hay nubes, pero si cuenta con una sola espectacular, así es como se ve el agua, se ve muy transparente, y con unas olas muy pequeñas, pero que se notan a la vista, y eso hace que se vea bien el agua, así se ve el agua por dentro, también se ve muy transparente, y además eso nos ayuda mucho para cuando estemos buscando cosas XD. Mira, así es como se ve en los interiores con las antorchas, en mi opinión, se ve mejor que en el primer y segundo shader. Así se ve el amanecer. De día. De tarde. De noche. Y ya de muy noche. Y bueno familia, eso ha sido todo por el video, de hoy, antes de terminar, te quería pedir que te suscribas, para así llegar juntos a la cantidad de 10.000 suscriptores. Y si no me quiero suscribir hijo de tu mami, ¿qué es lo que me vas a hacer XDDDD? Bueno, en ese caso, tendré que sacar la mouse que herramienta, esa si no falla. Bueno, ¿y cuál es esa tal mouse que herramienta? Prepárate para verla, 3, 2, 1. Su, su, suscríbete, y dale a like si... Saludos para, Alexis Montes. Miguel Craft M.C. Son Goku 123. Tebe Man. David Daniel Aguilar Morales. Big Man y ET. Y por último pero no menos importante, Alex Craft Veloz Colque. Y bueno familia, espero que les haya gustado este video, recuerda que todos los links de descargar están en la descripción, y bueno, espero de corazón que este video haya sido de su agrado. Quiero enfatizar la importancia de cuidar a los animalitos, recordarles que beber mucha agua es fundamental para nuestra salud y que siempre se cuiden mucho. Hasta la próxima, chicos. Les mando un cariñoso adiós y nos vemos pronto. Adiós. Kar retractarme.